Pero señores, una comisión de los 18 diputados de Santiago, encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, realiza un descenso en la envasadora de gas al licuado de petróleo COPEGAS de Licea al Medio, donde se registró una explosión que dejó hasta el momento unas 11 víctimas fatales. Jenny Acevedo en directo nos cuenta más detalles. Adelante, Jenny. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Comisión de Industria y Comercio, Pedro Martínez, realizaron una inspección en la envasadora al tiempo que escucharon los residentes de la zona y sus reclamos de traslado. Pacheco indicó que faltó la muerte y la desolación, así como el descuido de los operarios de la envasadora. La muerte y la desolación, además el descuido de parte de los que operaban esta planta. Tomar todos y cada uno de los correctivos pertinentes, escuchar a las partes. De su lado, residentes de la zona mantienen la posición firme de traslado de la envasadora, indicando que de lo contrario estarían dispuestos a derramar su sangre en la lucha por este fin. Un cierre definitivo mediante resolución de industria y comercio. De lo contrario, aquí habrá que matar a mucha gente y ustedes estarán por aquí viendo nuestros cadáveres. Ya el pueblo decidió de que esa planta cumplió su papel histórico. En tanto, los encargados de la envasadora manifestaron que operaban con los permisos correspondientes y que han estado de frente con cada uno de los afectados para responder por cada uno de los daños causados. Varios de los pacientes que estaban internados en los hospitales de Santiago se les suministraron medicamentos y suministros al mismo hospital, no solamente para esos pacientes, para que puedan cubrirlo. La empresa ha estado cara a cara con cada afectado. Tal vez ellos no lo ven, porque nosotros no nos hemos podido acercar de manera, porque han querido hasta agredirnos. Se recuerda que fruto de esta explosión, 11 personas han fallecido y otras 4 sobreviven en estado delicado de salud. De mi parte es todo. Retorno al estudio.